¡Suscríbete! Madrecita mía, en parte de su hijo y pa' todas las madres del mundo ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, si a la luz del día no dio Levantate de mañana, mira que ella amaneció Levántese, amá, que aquí le trajo serenaste el más guapo de sus hijos Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar con la banda y con Norteño De las estrellas del cielo, quisiera bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Con jazmines y flores, este día voy a adornar Hoy por cerca de tu santo, te venimos a cantar En la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores De las estrellas del bautismo, cantaron los ruiseñores Gracias por ver el video.